Hola a todos, mi nombre es David Cabezas y yo soy Cristian Díaz y queremos contarles un poco sobre nuestra participación en el Centroamericano del Caribe 20. En mi caso yo tuve el segundo lugar y con esto obtuve mi segunda norma maestro internacional. Y yo gané el torneo absoluto por lo cual conseguí una norma de gran maestro absoluto y el título de maestro internacional absoluto. Además también gané el torneo femenino por lo cual obtuve una norma de gran maestro femenino. Queremos agradecer a todos los que nos apoyaron durante la competencia. Y también agradecerle a la Federación Costa Licencia de Ajedrez, al ICUDER y al Comité Olímpico Nacional que nos ayudó a participar en este programa. Muchas gracias. En el Instituto Nacional de Aprendizaje desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Un vehículo en movimiento genera energía cinética. Esta aumenta al acelerar. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la mayor parte de esta energía se disipa en el doblamiento de la carrocería. Al desacelerar, la inercia hará a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mópico Sevi.